Rieleros de Aguascalientes deja tendido en el terreno de juego a Guerreros de Oaxaca en el Alberto Romo Chávez. En un buen juego de pelota, el cual ganaba la novena hidrocálida en la tercera entrada cuatro carreras a uno, después del cuadrangular productor de tres carreras de Jesús Castillo para los locales y con ron solitario de Alejandro Ortiz para los visitantes. Para el cuarto rollo, la tribu respondió con rally de tres anotaciones para poner las cosas parejas, duciendo una vez más con el madero el joven Ortiz, quien conectó batazo de tres esquinas productor de dos carreras y después él fue remolcado con fly de sacrificio de Eric Rodríguez para poner el 4x4. En el quinto capítulo llegó la de la remontada para los guerreros. Con Luis Rodríguez en posición de anotar, respondió Alex González con sencillo productor y de esa manera ya lo ganaba la visita. Pero poco les duró el gusto. Al cierre de ese mismo episodio, Danny Richard conectó imparable al jardín central, trayendo al plato a Jesús Castillo para emparejar nuevamente los cartones. Ya sin Lizarra Gailara, quienes se fueron sin decisión, todo quedó en manos de los revivistas, quienes colgaron solo roscas en la pizarra hasta el cierre del noveno capítulo, donde falló el recién llegado a la tribu zapoteca Manny Corpas, quien permitió par de imparables, primero de Domingo Castro y ya cuando éste se encontraba en posición de anotar, César del Ángel lo mandó a la registradora con indiscutible a la pradera de la derecha. Con la derrota bélica y la victoria de Olmecas y Pericos, Oaxaca vuelve a la quinta posición de la zona sur y Tabasco y Puebla se alejan a un juego y juego y medio respectivamente, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.